James que está solo por la banda izquierda, buena pelota que mete James, estaba habilitado, aparecía Teo. La pelota va muy larga, la tiene sin problemas ya Rennie Vega, sacó Rennie. Pelota elevada, por arriba, buscaba Salomón Rondón, se complica, perea... ¡Gol! ¡Felcher! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! De Venezuela, de Venezuela aparecía Frank Felcher. Pelota que no pudo despejar en el fondo Luis Amaranto Pérez, se metió para el medio Felcher. Y empató el partido aquí en Barranquilla, Venezuela. Colombia 1, Venezuela 1, Frank Felcher. Entró para eso, para cambiarle el ritmo, para romper el partido con la velocidad del hombre del Grasjopper, anticipando a los defensores y la definición precisa como un reloj juicio para el hijo de Zayda. Nunca bajó los brazos. Es verdad, Colombia tenía el control del partido, tenía el control de la pelota. Llegaba con más claridad al arco de Vega. La necesidad lo hacía arriesgar, lo hacía abrirse, correr muchísimos riesgos. Y en una de las pocas fallas, si no la única que había tenido la defensa colombiana, la ganó, la anticipó y la definió de la mejor manera, práctico, como un crack. Abajo a la mano izquierda de Ospina para el 1 a 1 de Colombia-Venezuela. Un gol que vale un punto de oro acá en una ciudad calurosa como esta, ¿sí? Sí, muy importante. No queríamos regresar para la casa sin puntos. Entonces, estoy muy feliz para el equipo. Hizo muy buen trabajo defensivamente. Y, bueno, yo cuando entré, di 100% y estoy feliz que agarramos este punto. ¿Cuál fue la indicación puntual de César Faría cuando te veíamos que te hablaba antes de entrar a la cancha? Me dijo que la defensa colombiana estaba cansada y tenía que aprovechar con mi rapidez y buscar los huecos. Y, bueno, el rendimiento del equipo en general desde que entraste. Digo, porque salió Tomás Rincón deshidratado completamente, afecta el clima, son tantos factores en contra. No, bueno, digamos, después del 1 a 1 hemos empezado a jugar bien y estuvimos buscando el segundo gol. Pero no llegó. Ahora estamos concentrados para el partido de Bolivia para agarrar estos tres puntos obligatorios. ¿Sabes qué? Que se me vino a la mente la jugada del partido en Puerto de la Cruz contra Argentina. Que agarraste una pelota por la banda izquierda, le pegaste de afuera y casi termina en el gol. Es el 2 a 0 de ese momento. Se te da en este tercer partido de la eliminatoria. Estuviste contra Ecuador en Quito, contra Argentina en Puerto de la Cruz y aquí se te da el gol. Estuve buscando el gol, el primer gol con la Minotinto y estoy muy, muy feliz. Estoy contento. ¿Qué significa este gol y en el empate en lo general? Bueno, significa que agarramos un punto y lo dedico a toda mi familia. Toda mi familia. Bravo, muchísimas gracias y éxito. Gracias a ustedes.